Noche de Brujas, Los Tres, 31 Minutos, Chamanes y Amar Azul. Son algunos de los artistas estelares que vienen a Buin a participar de la Semana Buinense desde el sábado 14 al domingo 22 de febrero. Fiesta popular que viene a poner el broche de oro a la celebración de los 171 años de Buin. Quisimos saber cómo veían los vecinos la programación de este aniversario. Así es que fuimos y le preguntamos a los Buinenses, ¿qué le parece la programación de la Semana Buinense? ¿Está buena? ¿Está buena? Sí. ¿Y qué artista es el que más le va? El gitano. ¿El gitano este? Sí. ¿La noche inauguran? Sí. ¿Va a ir, cierto? Sí. ¿De la primera? ¿Le voy a ir? ¿Qué dicen los artistas que vienen? Noche de Brujas, 31 Minutos, Los Tres. Ah, ya, estupendo. ¿Sí? Sí. ¿Le gusta la programación? Sí, está buena. Bueno, igual siempre Buin ha traído artistas buenos y se ha destacado por su, por su, ¿cómo te podría decir? Por sus artistas que trae, igual son importantes y traen como para todos distintos tipos de edad de la gente de acá, entonces siempre la gente queda a gusto y conforme con los artistas que traen. Oye, ¿vas a venir alguna noche en especial? Mira, trabajo de noche, pero yo creo que igual tendría que arrancarme un día ahí para poder venir porque igual Noche de Brujas me gusta, igual la noche ranchera a los jóvenes hoy en día más les gusta la música ranchera igual que la gente adulta. Sí, entonces sí, yo creo que sí, lo más probable que algún día me tenga que arrancarme para poder asistir acá. Sí, muy bueno, muy bueno. ¿Sortista preferido cuál es? Noche de Brujas. Noche de Brujas, eso va a venir a ver el primer día entonces. Sí, Noche de Brujas. Oiga, ¿y 31 minutos para los niños? ¿Qué le parece? Sí, bonito porque los niños aprenden alto, se divierten, me parece fantástico. ¿Y qué le parece que sea gratuita la entrada y que puedan acceder todos? Buenísimo, buenísimo porque hay gente que realmente no hay alcance en los bolsillos y gente que está, o sea, igual es bueno, bueno, buenísimo. Noche de Brujas, está bueno para el sábado 14. ¿Pero qué le parece la programa? Está buena. Súper buena, sí, súper buena. Igual Noche de Brujas que ahora viene, son artistas que no vienen nunca casi. Los tres, tres está ahí. Entonces son diferentes y ojalá que este año sea con diferentes artistas, igual estuvieron otros artistas el año pasado, pero de repente es corto nomás. Único que es súper corto la semana. Es bueno porque hay mucha gente que sale, mucha gente que se divierte, yo igual salgo, me divierto con mi familia. Cuéntame, ¿tú vienes siempre la semana, Buenense? Sí, no me la pierdo. Y esta semana, ¿cuál día vas a venir? Vendré a Noche de Brujas y a Mar Azul. Y aquí que es lo poco que vengo por mis hijos de 31 minutos. ¿Cuál le gusta, por ejemplo, esta Noche de Brujas, los tres, 31 minutos? No, yo soy más por los rancheros. Sí, está en la Noche Ranchera también. No, pero los artistas que llegan en este tiempo aquí a Winston son muy buenos, así que nada que decir, la Semana Buenense es buena. ¿Va a venir entonces? Obvio que sí. ¿Y almente a la Noche Ranchera? No, a todos los eventos, pero yo no los critico porque la municipalidad hace un esfuerzo muy grande para hacer estas cosas y espero que la gente lo entienda. porque son cosas que es un beneficio para la comunidad. Y eso es bueno porque se nota que el municipio está trabajando bien. Esta nueva versión de la Semana Buenense será transmitida a través de Buenense Televisión, señal 40 de antena tradicional, para que nadie se pueda perder esta fiesta comunal y de todos los buenenses.